¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Todo bien, Pablo. Pablo, yo creo que no soy la única, pero es el punto al que todos queremos llegar, ¿verdad? Que sería escribir la victoria. Entonces, bueno, quisiera consultarte sobre la parte de cierre de negociación, ¿verdad? Que sería la etapa de repente que más inconveniente personalmente estoy teniendo. Sí, conociendo otras personas, conversando con otras personas y viendo también otras empresas. Veo que es un punto que a todos como que los tiene así en jaque. ¿Cómo cerrar, verdad? ¿Cómo convertir finalmente la conversión, verdad? X cantidad de posibles clientes o de prospectos y un porcentaje por lo menos de cierre, ¿verdad? O sea, no sé si hay una forma de calcular, o sea, de calcular sí, pero de estructurar eso como para que uno pueda decir, si yo tengo 100 visitas y tengo un cierre de, no sé, 15% o 20% o 5%, a partir de ahí quiere decir que estoy haciendo bien las cosas y si no, claro que eso depende mucho del rubro, ¿verdad? No es lo mismo de repente vender un teléfono celular que ya un producto mucho más específico para un sector específico. Entonces, esa parte de cómo escribir la victoria es lo que finalmente queremos. Bueno, fíjate una cosa. En eso nosotros trabajamos mucho con cada persona. Por eso, en muchos cursos de negociación te enseñan, mucha gente te enseñan, pero una cosa es que vos escuches algo, que vos escuches este es el cierre, este es el resultado, esto, y cómo vos lo interpretás, cómo vos lo utilizás, cómo vos lo trabajás. Es, vale muchísimo, vale muchísimo. Por eso yo no creo en, ¿viste?, en aprender negociación únicamente por video, sino una pregunta así donde podamos charlar el tipo de la industria, cómo lo haces, ¿no es cierto? Y quiero llevarte por las etapas como para comentarte y que vos veas las cosas que vos haces y las cosas que no haces, ¿no? Y yo sé que a todos nos cuesta decir lo que no hacemos y nos sentimos incómodos porque fundamentalmente cuando estamos online. Así que creo que estés conmigo, ¿no es cierto?, que no te enojes, voy a llevarte, voy a decir, te voy a ir haciendo el coaching, el coaching, yo puedo hacer dos cosas, yo puedo hacerte sentir súper bien, ¿no es cierto?, y que no te sirva para nada, o puedo cuestionarte que no te vas a sentir bien. Vos viste en mi libro, en Nunca el tema es negociar, yo hablo, si no estás cómoda, es porque estás creciendo, ¿viste? Te guí, y si no estás cómoda, pero te va a ayudar después. Me encanta tu pregunta, es sumamente importante cómo haces tu análisis, decir, bueno, si estoy invirtiendo tiempo, estoy reuniéndome con tantas personas, como el cierre, como esto y lo otro, una cosa de movida hay que decir, vos estás en una, vos estás a industrias, eso lleva más tiempo, es distinto a la gente, los cierres de la gente que es business to business, pero business to business, cuando son medianos, cuando ambos son iguales, hay una cuestión de poder, que no está, no se dice, nadie habla, nadie dice, pero hay una cuestión de poder implícita, que nadie lo habla, pero las grandes empresas, por eso mismo, unas cosas de él, ¿viste cuando yo hablo del ganar-ganar, que muchas veces es mentira? ¿Por qué? Porque es mentira en el sentido de que hay grandes empresas que no respetan los tiempos, que no te hacen hacer cosas, y ya por el hecho de que ellos sean muy grandes, ellos ya se creen que todo el mundo tiene que hacer, y hay pequeños, pequeños bien, muy profesionales, pequeñas empresas que lo único que hacen, las hacen sufrir, porque no, realmente no prestan atención, la inversión en tiempo, en trabajo, en recursos que ustedes ponen, que nosotros ponemos, yo también me incluyo, pero vayamos acá, mira, fíjate una cosa, primero de todo, veamos el tema del cierre, el cierre está acá, en la parte de resultados, no arreglo de escribir la victoria, estos son los pasos del cierre, estos tres pasos, donde tenemos que focalizarnos, el único momento, en que llegamos a estos tres pasos, es cuando planteamos, algo a ellos, que a ellos les llama la atención, fíjate una cosa, lo que parece que nosotros comprendemos, en tu caso, en tu caso, porque vos manejas, muy buena tecnología, vos estás manejando la empresa de ustedes, manejan tecnología, manejan cosas que, son hasta visionarias muchas veces, y por ahí puede, puede costarle a la gente, con la que te estás comunicando, que ellos realmente te comprendan, te sigan, porque cuando vos, cuando vos mostrás, es fantástico, los resultados que ustedes, obtienen, y bárbaro, cuando ellos se dan cuenta, de que está, de que hay que, de que hay que ahorrar, de que ustedes pueden mejorar las cosas, entonces, el tema, el tema de comprender, yo creo que el tema de comprender, vos comprendes, diez veces más a tu cliente, que tu cliente, te comprende a vos, por lo que escucho, ¿no? y eso es muy común, me lo pasa a mí, yo comprendo a mi cliente, y mi cliente, no se da cuenta, este, cuántos miles de dólares, se puede ahorrar, y cuántos miles de dólares, puede ganar, si tiene una mejor forma, de negociar, pero, vamos a comprender, toma nota, fíjate, cómo podés hacer vos, porque, vos comprendes, vos los comprendes a ellos, y les mostrás, un montón de información, que es valiosísima, la pregunta, como coach, para vos, para que vos, te la contestes, y que tu equipo, nuestros clientes, comprenden, lo que nosotros, le estamos planteando, como ellos, deberían comprenderlo, es para plantearte, porque muchas veces, nosotros, lo entendemos, para nosotros, porque estamos en el tema, yo eso creo que sí, porque, vos hablas de cosas, muy concretas en esto, vos hablas de, retorno en inversión, de esto y lo otro, o sea, que es muy palpable, lo tuyo, ¿no? A lo mejor, trabajando con otro tipo, pero, dándole fuerza, a, la propuesta de ustedes, tiene que tener, las palabras de ellos, no las palabras de ustedes, que acá, donde yo vengo, comprendo la necesidad, comprendo el problema, donde vengo, la propuesta mía, no es una propuesta, que ustedes hagan, científicamente, tienen que tener, las palabras de ellos, buscar, hemos elaborado, hacemos un montón de cosas, reestructuramos ofertas, acá en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en España, en Inglaterra, ¿por qué? Reestructuramos para que, las palabras, y, y la forma, la tecnología, las cosas, como ellos la usan, repetimos lo mismo, que el cliente dice, que le ayude al cliente a entender, entonces, ahí está, ahí está la propuesta, ¿no? Y yo, y yo te digo, en tu propuesta, que no tiene que ser, científico, sino que tiene que, tenemos que bajar, este, vos tenés un nivel, ingeniera, alto, muy alto, de conocimiento, bajarlo, un poco, a ver si, si ellos te, pueden comunicarse mejor, en esa parte, con la terminología, con eso, ustedes lo, ustedes lo verán, o a lo mejor, anda bárbaro, por lo menos, yo testearía esa parte, testearía, en mi propuesta, pero, quiero ir al cierre, ¿no? Estoy yendo rápido, acá para ir al cierre, y de ahí voy a pedir, busquemos en el pedir, justamente, cuáles son esos elementos, que, ustedes no están seguros, que el otro está entendiendo, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el pedir, este, busquemos el no, busca cuáles son esos elementos, que ellos no entienden, busca, que te ayude a ver, cuáles serían los no de ellos, es más, muchas veces, cuando sabemos, que el proceso de decisión, no va a ser tomado, hacemos preguntas, únicamente, para escuchar los no, que el no, te puede servir, para decirle después, vos me dijiste que no en esto, entonces, me estás diciendo, que sí en esto, si sos consistente, y la consistencia, es un elemento, muy, muy persuasivo, y lo usamos, justamente, para ver, para empezar a estudiar eso, ver esos puntos, y a veces, la mayor cantidad de tiempo, es el comprender, y el planear, y el planear son, como dice el método de Harvard, las opciones, tiramos opciones, volvemos, vamos y volvemos, pero vos mentalmente decís, bueno, estoy comprendiendo, bárbaro, él me está comprendiendo, me está comprendiendo, y busco eso, y busco la propuesta, la propuesta, la hablo, con las palabras de ellos, acordate eso, mucha gente está cambiando, cómo lo decís, la actitud que vos decís, si vos me decís, algo a mí, con mis palabras, yo conecto más, tengo un cliente, 66 años, si os viera, cómo se pone, acá yo ahora me tengo que poner, se pone loco, pero, cuando él habla, y cuando él conecta, cuando él se da cuenta, cuando él utiliza, y es muy simple, utilizas dos o tres palabras, que acabas de escuchar, y los utilizas, y las repetís, ya empezás a conectar, las personas se sientan conectadas, pero vamos al cierre, ¿cuál es el cierre nuestro? Para ir encadenando todo esto, sabes que lo que estás diciendo, es tan preciso, porque en el caso, como mencionaste, ¿verdad? Normalmente, yo trabajo, en todo lo que sea el proceso, de comprender, y planear, con áreas, que son técnicas, que de repente, hablamos perfectamente, hablamos la misma línea, comprendemos todo, o sea, las terminologías, pero finalmente, lo que es el proceso de cierre, ¿quién analiza? Analiza el sector comercial, el sector financiero, que ellos de repente, no comprenden el problema, o no son los tipos, que están día a día, ahí sudando, tratando de solucionar, ese problema, ellos, ¿cuándo entienden de un problema? Cuando llega la quincena, o llega la meta, el tiempo que ellos estiman, y no están llegando, a los resultados económicos, que tienen que llegar, ahí, ellos se van a dar la vuelta, y preguntarle a los muchachos, que están en producción, che chicos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no estamos llegando, a los números? Entonces, de repente, ahí recién le afecta, a la persona, que tiene que tomar la decisión, de sí o no, en base a unos números, ¿verdad? que finalmente se le presenta también, pero es eso, muy probablemente, el inconveniente, esté en la manera, en que se le presenta, por más que vos le presentas, un cuadro, que ellos sí están acostumbrados, a analizar, ¿cómo te voy a decir? Un avance de inversión, o cómo van recuperando, la inversión, o de qué manera, podrían ellos, estar ahorrando, ciertas cosas, yo no sé, por más que le presentes eso, probablemente, la parte hablada, sea como un lenguaje, que ellos no lo leen, pero no lo asimilan, ¿verdad? Es súper importante, y porque vivo, eso que vos me estás, estás mencionando, es que justamente, quiso hacer este paréntesis, y decirte, ¿sabes qué Pablo? Estás describiendo así, como es la cuestión, ¿verdad? Nos compliquen todos totalmente, hay formas de ir solucionando eso, ponerle que estamos trabajando, y por ahí, vas a tener que hacer test, en cada una de las empresas, que lo estés, vas a hacer un test, de decir, vos, podés venir a la reunión, con el CFO, podés venir a la reunión, con la gente comercial, podés venir a la reunión, vos te vas a dar, dando cuenta, que ahí yo quiero, hablar con vos, sobre la parte política, estas empresas, son todas muy políticas, todas las empresas, son todas muy, más, las corporaciones, dentro de las corporaciones, son muy políticas, entonces, eso es otro factor, donde, lo político, no tiene tanto que ver, el tema del retorno, en la inversión, y es lo que nosotros hablamos, de cuál es tu agenda, y cuál es mi agenda, y vos tenés una muy buen feeling, muy buen trabajo, excelente trabajo, con el, con el sector de producción, ¿no? y yo soy el CFO, y yo, yo estoy, estoy desconectado, con esa gente, no me llevo bien, que esto, y lo otro, políticamente estoy mal, este, y yo veo que vos estás muy bien, y que los vas a ayudar mucho, a lo mejor yo te saboteo, y se da muchísimo, entonces, políticamente, en las negociaciones, cómo manejarnos, cómo ver eso, es la, es, es, es como que, en la negociación, tenemos que volver de nuevo, a descubrir, yo te estoy presentando a vos, vos eres el CFO, después de todo ese trabajo que hicimos, yo tengo que empezar, por ese, por ese motivo, qué agenda, qué agenda está en la mesa, y qué agenda no está en la mesa, por eso mismo, la negociación, es un arte, y una ciencia, es una ciencia, porque tenemos, distintas cosas que nos ayudan, pero es un arte, porque hasta qué punto le digo, esto te va a convenir, o, che, te gustaría hacer esto, esa, esa, che, tenés que hacer esto, me la tomó a mal, y vos decís, me estás bromeando, no, no, tenés que decirme, si me gustaría, eso es algo importante, tener en cuenta, que vos lo pienses, a eso, a lo mejor por ahí, eso te ayudó, vamos al cierre, que lo que hacemos en el cierre, si yo tuviese que hacer el cierre, con el CFO, no, si o si, tengo que empezar de acá, si o si tengo que empezar, si bien voy, voy más rápido, si tengo que decir, mira, este, este, sé que el problema es este, sé que el problema es esto, 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 lo que me han comentado, esta es la necesidad, este, y yo lo dejaría a él hablar acá, yo dejaría hablar, y vas a tener que invertir ese tiempo, no, yo dejaría hablar a él, y también lo dejaría hablar en, en la propuesta, la propuesta, no me focalizaría tanto, en el otro departamento, en la otra parte, sino más, en, en el departamento de él, justamente, porque el dolor, el dolor, el dolor no está compartido, el dolor, el dolor que tiene producción, no es el mismo dolor que tiene finanza, no es el mismo que tiene la parte comercial, que es lo que vamos a hacer acá, cuáles son estos tres, estos tres puntos, porque estos tres puntos tienen mucho valor, porque una vez que yo pude escuchar, y pude darle al CFO, con la terminología mía, este, le pido a él, como para retomar esa parte, pero con él, no con, con, no con otro, por una cuestión política, una cuestión de, de satisfacción, los resultados, es, la forma en que, todo el mundo compara, es algo que, no nos damos cuenta, pero lo hacemos siempre, entonces, pues fíjate, cómo vos, cómo vos le podés hacer a él, que compare, tus servicios, tus productos, con otro, donde los resultados de él, no solo los resultados de producción, no solo los resultados de, de, no, de recursos humanos, pero los de él, cambien, ¿no? Buscar eso, la parte comercial, buscar eso, es como que, si yo te digo a vos, en mi caso, este, estoy tratando de vender, mi servicio, ¿no? Yo lo primero te voy a decir, mira, vos podés adquirir nuestro servicio, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con vos, yo voy a estar directamente con vos, o, podés agarrar y contratar, irte a Estados Unidos, contratarte en la Universidad de Harvard, hay un curso, de, este, 42 mil, 16 mil, ¿no es cierto? O, o, o 13 mil dólares, o te puedo ir a la Universidad de Wharton, 16 mil dólares, y te pasas toda una semana, acá en Estados Unidos, con hotel, conecto con otro, y lo escuchás, él explicándote todo, y bueno, y sacás idea, y cuando tengas, en el recreo, cuando tengas 5 minutos, vas a pelear con otros, 20 otros, 30 otros, este, estudiantes, vas a pelear por la atención, del experto en negociación, y le vas a poder hacer la pregunta tuya, entonces, yo te hago la comparación, yo te llevo, por esa historia, te llevo, lo que te va a costar, cuál es el competidor mío, y cuáles son estas personas, y qué es lo que hacen, y ellos, no se ofrecen, no es todo lo otro, o sea que, es muy límite, entonces, ahí yo te hago la comparación, yo te doy cuál es mi competidor, esos son los resultados, entonces, vos, estás viendo, qué resultados vas a tener, vos querés mejorar tu negociación, qué resultados tengo, no, qué resultados tengo, con él, voy a poder hablar las cosas, y las vamos a descifrar, con estos otros, a lo mejor las hablo, invierto un montón, invierto tiempo, invierto esto, y no sé si las voy a hablar, y no sé si las voy a poder descifrar, te ayudo a que veas, los resultados son tuyos, los resultados son del CFO, que el CFO compare, vos tirale opciones, vos tirale, mira, podemos llevar esto, podés hacer tal cosa, vos imagínate, qué puede ser, que vayan a otro laboratorio, que el resultado sea, que si no tienen esto, estén vendiendo productos, samonela, que venga todo de vuelta, nosotros siempre le armamos, como para testear, testear, qué es lo que estoy testeando, lo que pedí, acuérdate, lo acabamos de pedir acá, estoy testeando eso, lo que pedí, estoy testeando ahí, de ahí, una vez que, una vez que yo posiciono, yo digo, mira, vos podés hacer esto, totalmente, y más, Boston es divino, Filadelfia es espectacular, puedes viajar, puedes traer a tu marido, tus hijos, puedes hacer un viaje, y claro, pero si querés solucionar eso, y querés que solucionemos, empecemos ahora, empecemos hoy mismo, yo puedo, yo estoy disponible, para empezar a trabajar, como a eso me dedico yo, yo no soy profesor, no quiero ser profesor, y no me interesa, el ambiente ese, lo que me interesa a mí, es los resultados, en eso, entonces, yo te hago la diferencia, te digo, digo, pero claro, tendríamos que confirmar ahora, porque yo, estoy trabajando, con otra, con otra empresa, ahí te digo, el no arreglo, que pasa en el no arreglo, no es que te digo, yo te digo, tenemos que confirmar ahora, por mis tiempos, si bien, ahora estoy disponible, si yo tomo, esta, esta acusición, con este cliente, si yo la tomo, este, lo están reviendo, si yo les digo a ellos, que la semana que viene, voy a estar con ellos, no voy a poder estar con vos, entonces, ahí te hace, oh, ok, entonces, vas del resultado, vas al no arreglo, si yo tomo este proyecto, y les muestro, que se yo, nosotros no podríamos, este, ni si tenemos la confirmación, para tal día, y a todo lo otro, entonces, tiene que haber urgencia, y a veces, este, planifica vos algo, si no, si no me lo contestas, para el jueves, viernes, sábado y domingo, y el lunes, no vamos a poder hacerlo, estamos súper ocupados, que eso, entonces, pasaría para el martes, si se puede el martes, si no sale otra cosa, y tenés que hablarlo, decir, no, pero es una empresa muy grande, qué sé yo, con más razón, más les gusta, que los apures, porque, no es que los apures a ellos, sino que, ellos como ejecutivos, van y apuran, a los otros, porque ellos quieren sacarse, el problema de encima, pero, si, si el problema, se lo sacan de encima, llamándolo a Rocío, en cualquier momento, no lo van a solucionar, no van a estar en él, entonces, yo sé que, cuesta muchísimo, para, empresas, trabajar con estas empresas, enormes, como Coca-Cola, Pepsi, Kilmes, no es cierto, Bad Wacer, tú estás, empresas enormes, trabajar con ellos, no es cierto, gobierno, entonces, por ahí, este, cuesta, pero es lo mejor que hay, es darle el sentido, de urgencia real, cierto, búscalo, inventarlo, trabajarlo con tu equipo, ponerlo, y ponerlo en la propuesta, entonces, ahí, cuando vos llegas al no arreglo, el no arreglo, es como que, te empezás a dar cuenta, de qué es lo que valoran, qué es lo que no valoran, este, empiezan a desglosar tu propuesta, hagamos esto primero, hagamos esto, hagamos lo otro, te empiezan a armar, como un, como un rompecabezas, y que te ayude a vos, a identificarlos, el ser humano piensa así, esto me va a servir, sí, bueno, entonces, y yo lo comparo, lo comparo con mi competidor, lo comparo, lo comparo con otro competidor, con otro consultor, con otro, bárbaro, sí, no, no, me, entiendo lo que me dice, sí, tiene razón, tiene sentido, este, pero también me dice que, que hay urgencia, que hay esto, que hay lo otro, entonces, eso me hace pensar, y de ahí, de ahí, si no cierra ahí, si no se erró en el resultado, si no se erró en el no arreglo, te voy a escribirle la victoria, voy a escribirle la victoria, mirá, esto sería lo que estás logrando, más que esto no puedo, gracias, chao, no, la victoria dice, mirá, esto, 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 yo no se lo he dado a nadie, no lo hemos dado, siempre hay algo especial, siempre hay algo que uno lo puede poner, y uno lo pone, y si no, listo, gracias, muchas gracias por tu atención, qué sé yo, te comprendo totalmente, buscar esa parte, escribir la victoria, tiene mucho poder, entonces, ahí, es como el último, la última parte, pero sin, sin amenazar, sin nada, que no se sienta amenazado, que se sienta realmente, halagado, y si cierra, mejor, si llegué ahí y cierra, la implementación va a ser mejor, entonces, en estos tres puntos, estos tres puntos, lo que más es, la parte psicológica de, la parte persuasiva de decir, esto, yo lo he persuado, ¿en qué? En hacer lo que él compare, con lo que yo quiero, no, compare, yo quiero que compare él, con lo que está haciendo ahora, con lo que podría hacer, con lo que tiene este cliente, lo comparo, con haber perdido ese cliente, porque entregó producto con samonela, compare de que tiene 60 personas, pero, este, puede disminuir, ¿no es cierto?, a 20 personas, compare que, que lo ayuden, y que reordene, compare, yo le hago la comparación, hacer la comparación, no es fácil, lleva el expertise tuyo, el expertise de saber conocer eso, pero, es una de las mejores partes, es el poder, de la psicología hoy en día, de utilizarla en negociación, vos me estás haciendo sentir cómodo, el hecho de que, vos me estás ayudando a mí, a comparar, y de ahí el no arreglo, el no arreglo, es la urgencia, el no arreglo es, es que yo me digan, en mi libro, la parte de, de resultados, lo que comento mucho, es lo que homo, The Economist, hace una negociación implícita, con la gente, le muestra, no le muestra las dos opciones, que ellos tienen, genera una tercera opción, esa tercera opción, que ellos ponen, no es cierto, les permite a ellos, manipular los precios, de estas dos, y les permite incrementar, las ventas, un 40%, el MIT hizo todos los números, con todos los estudiantes, el MIT, que son todos, potenciales clientes, de, este, la revista, The Economist, el economista, entonces, vos te das cuenta, cómo, las cosas, imagínate, incrementar, incrementar, un 40%, porque dijiste, que eres A, que eres B, o te vendo A y B, esa es la, A, B, o A y B, ¿no? Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, uno se da cuenta, de que, de que el poder que tiene, de que la gente, se ve ahí, la gente, enseguida, ese nivel de urgencia, da, te ayuda, lo ves más, más. Me aclaraste muchísimas cosas, o sea, por lo menos, tengo estrategia, o sea, o, o, o cosas, de las cuales desarrollar, que finalmente es eso, o sea, yo estoy, estoy en un punto, en el que, a mi criterio, ya he probado todo, justamente, buscando salida, te sigo todo el tiempo, en tus redes sociales, asisto a los cursos, tengo tu libro, entonces, buscando, pero es como que, yo no estoy viendo todavía, el camino, ¿verdad? Justamente eso, porque una vez que se me ocurre, yo, disculpa, si de repente miro a otro lado, pero estoy tomando nota, de, aspectos que se me van prendiendo, la lamparita, como se dice, en el momento que vos me estás, estás comentando, ahora sí, esto, esto, entonces, como que, eso es el punto, ¿verdad? Finalmente, para que puedas decirme, algo concreto, o sea, tampoco pido que me digas, algo concreto, específico, por cada tema, yo cada cliente que tengo, es distinto, cada sector es distinto, así que lo hay que trabajar, de manera distinta, pero lo que me está diciendo, me da, la idea, y la luz, del camino, en el cual, yo tengo que, o sea, qué puedo probar, con este, y es finalmente, finalmente, lo que buscamos, ¿verdad? y realmente, de mi parte, te agradezco muchísimo, el cierre, es todo persuasivo, todo persuasivo, el cierre, yo lo vengo estudiando, lo vengo, pero es persuasivo, siguiendo, la psicología, de la persona, esto es como, uno cuenta una historia, entonces, si yo te hago un cierre, donde yo, te apuro, donde yo, te presiono, te va a molestar, si yo te hago un cierre, donde, yo me comparo, yo te nombro, mi competencia, yo te estoy dando, información, valiosísima, para el poder, de decisión tuya, vos estás totalmente, decir, este no me quiere cerrar, porque ahora me habla, de la competencia, pero te hablo, de mi competencia, te muestro, y cuando vos pones, dos y dos, dos y dos, son cuatro, cuando vos te das cuenta, yo soy mucho más superior, que la competencia, porque vos, que eres alguien, que yo te, que te escuche, y yo te estoy diciendo, estos, no te van a escuchar, yo te voy a escuchar, empecemos a trabajar ya, y de ahí voy, no, no cerras ahí, y de ahí voy, voy al, no arreglo, qué pasa, no arreglo, de nuevo, ahí pongo la urgencia, persuasión total, es un gran desafío, un punto, buenísimo, que tocaste, es, la parte política, es, no, la lógica, acordate de esto, mi libro yo lo pongo, una y otra vez, no tomamos decisiones, en forma racional, entonces, la lógica, nos dice, que ellos tienen que tomar, que sí, pero tomamos decisiones, en forma emocional, la emoción, que yo tengo, de contratarte a vos, versus la emoción, que tengo que contratar, a él, que a él, yo lo conozco, este, está de novio, con mi, mi, mi prima, ¿no es cierto? lo conoce, hay otra emoción, lo voy a ver en la fiesta, lo voy a ver esto, pero, vos sos sumamente profesional, bárbaro, pero bueno, lo mejor, a lo mejor yo, tengo que ayudarlo a él, a que tenga una oportunidad, ¿no? eso es político, eso es político, lo vivimos en todos lados, el ser humano es político, lo bueno hoy en día, los libros como el mío, que te enseñan, a ver esa otra diferencia, que no tomamos decisiones, únicamente, en forma racional, la forma racional, la utilizamos para, ah, yo hice bien, yo tomé la decisión, correcta, por esto, esto y esto, pero, la tomaste por esto, esto, o fue después, ¿no? Que eso hay que trabajar, me digo, nosotros, acá, con empresas enormes, 42 mil empleados, 36 mil empleados, es, 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 muchas veces, la parte interna, es 10 veces más importante, que los clientes, porque las empresas son tan grandes, que ya los clientes vienen, los servicios, pero, son, son, viste, pero, pero, la interna, la política, escalar, hay que, hay que, hay que tener un cuidado con eso, bárbaro, excelente Rocío, sí, muchísimas gracias, mira, ese punto que mencionaste, del tema de la competencia, por lo general, cuando te empiezan a tocar, lo de la competencia, no es, porque, no te quieren contratar, sino porque saben, que es su mejor opción, pero quieren sacarte, un mejor precio, viste, eso, claro, sí, sí, y ellos, y son, son muy duros, en ese sentido, ese es lo que, es una de las grandes, este, peleas que yo tengo, con el ganar, ganar, porque te quieren sacar el mejor precio, pero te hablan, de que, vos vas a tener volumen, te hablan, de que, vas a tener contratos seguros, que vas a cobrar seguros, que, la empresa Coca-Cola, la empresa Pepsi, la empresa Fanta, no va a desaparecer, te hablan un montón de cosas, que te va a dar prestigio, que te va a dar esto, te hablan un montón de cosas, ya sé, ya lo entiendo todo eso, por eso te vine a ver a vos, pero no me, no me pidas trabajar gratis, ¿no? Este, es verdad, es verdad, suerte Rocío, suerte. Gracias, un abrazo. Un abrazo, bueno, nos seguimos, y comentame después, cómo, qué, qué testeo estás haciendo, es testear, es testear, hay que testear, hay que testear, hay que testear, hay que hacer esto, y con cada una de las personas, es increíble. Gracias Pablo, y nos estamos viendo en los cursos, todos los lunes. Bárbaro, hasta luego. Chau, chau.